Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo de trucos con el spinner En el anterior vídeo lo petasteis muchísimo, 32.000 visitas, casi 1.000 likes Y bueno, como os prometí, si llegábamos a muchos likes, pues os traería una segunda parte con trucos más difíciles Y aquí está, estoy con amigos que están detrás de la cámara Y si queréis una tercera y última parte con trucos muy muy difíciles Petad los likes porque también este vídeo lleva mucho trabajo de grabación y de edición Así que nada, voy a por mi spinner Y vamos a hacer trucos Vale, el truco que vamos a hacer ahora es que voy a rodar el spinner De este dedo, lo voy a pasar a este De este voy a botarlo y voy a cogerlo No sabe ni rodarlo, me mata Mirad, gente, mirad, 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 gente ¡Lo hago! Sonrisita Ya ¿Ah, ya estabas grabando? Sí Me cago en la leche Voy a hacer una variante al truco de antes y es que voy a hacer que ruede en este dedo Pase a este Vuelva a este y yo vuelva a pillarlo Es como el truco de antes pero que pase por un dedo más ¡Uppale! 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 van a mancharme. Mis piernas. Ayuda. El siguiente truco es hacer dos toques con la rodilla. En el video anterior hice un toque y lo cogí y ahora haré dos toques y lo cogeré. Me cago en la leche. Señores, esto va a ser muy difícil, eh. No, es mi balón encima. A ver, que se me ve el dedo. Ahí, ahí está. Me cago en la leche, que lejos. Bueno, mira Jesús cómo baja. Mira. En este siguiente truco voy a hacer rodar el spinner, lo voy a dejar aquí en el skate, le voy a dar una patada, el spinner sale volando y yo lo pillo. Ahí. Es eso, pero que siga rodando. Casi, casi. Sí. Buah, ¿te imaginas que ahora me hago un tres flip? Te imagino... ¿De qué se ríe? ¿Te imaginas que me sale? ¿Te imaginas que partes el eje? Uy, lo pruebo. Yo no me la juego. No, no me da, pero... No lo vuelvo a intentar por si acaso. Vale, pues el siguiente truco va a consistir en que voy a rodar el spinner, voy a pasármelo por la cintura y cuando salte, lo pillaré. Voy a cambiar de plano que me da mucho el sol, eh. No, 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 no. No, 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 no. Lo he pillado, sí. Qué cara de felicidad. ¿Qué te has quedado? Eh, media hora o más. Vale, pues me encuentro en mi casa, voy a hacer aquí el último truco y acabaremos con el vídeo de hoy. En este último truco voy a hacer que el spinner ruede, pase de este dedo a este, de este a este y de este a este y cogerlo. Que pase por los cuatro dedos. ¡Casi! Es que siempre el meñique es el dedo que más me falla. Me cago, güey. Es que el meñique, que es muy difícil, tío. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Dejad un buen like porque ha llevado tres veces de grabación y muchas horas de edición. Y también si veo que este vídeo es muy apoyado y demás, pues haré una tercera y última parte de trucos con el spinner. Tengo pensado que la tercera parte sea un vídeo de trucos con amigos. Hasta ahora los trucos los he hecho yo solo, pero quiero que la tercera parte intervengan mis amigos. Trucos tipo que un amigo ruede el spinner, me lo lance y yo tenga que pillarlo. Dejad un like, suscribiros, compartid el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!